Bueno, y aquí estamos con Mónica de Grau. Hola, Norma. Buenos días, Mónica. ¿Cómo estás? Buenos días. Todo muy bien. Muy bien. Y bueno, dispuestas a trabajar, a acompañar a nuestras amigas en un proyecto nuevo de verano también. Muy lindo, muy lindo. ¿Por qué egipcio? Es la técnica egipcia. La técnica egipcia es toda aquella técnica que va desarrollada entre dos cadenas, haciendo proporciones. Entonces, dos o tres cadenas se arman verdaderos petos o pecheras con esa forma bien redondeada de los egipcios. Las imágenes eran muy importantes. Entonces, le quedó así como técnica egipcia. Muy bonito. Así que bueno, es muy fácil de hacer. ¿Y las piedras cómo se llaman? Turquesas. Son turquesas reconstituidas, muy lindas, muy frescas para verano, colores muy lindos, muy para arriba. Muy para arriba, ya lo creo. Bueno, es muy fácil. Te escuchamos. Gracias. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué vamos a trabajar hoy? Primero con una cadena. Esta cadena cuadrada la hemos utilizado en otros momentos. Es una cadena bien de eslabón cuadrado, como si fueran cuadrados unidos. ¿Sí? En esta cadena vamos a sacar dos trozos de aproximadamente 12, 13 centímetros. ¿Cómo se abre esta cadena? Es muy sencilla. Miren cómo abro los eslabones. Con dos pinzas chatas, abro así, voy tirando y puedo sacar los eslabones o los trozos que quiero de cadena. Muy simple para trabajarlas, ¿sí? En esta forma yo saqué dos trozos de cadena, ¿sí? Acá están los dos trozos de cadena. Muy importante este detalle. Observen que la cadena en los bordes queda chata, no se ve el agujerito. ¿Ven? En los bordes la cadena quedó como cerrada, no donde tiene el orificio. Sí, eso es muy importante. ¿Qué otra cosa vamos a utilizar? Vamos a utilizar estas pequeñas esferas de vidrio y estos cuadrados de turquesa. Con eso vamos a comenzar a trabajar. Primero, ¿qué tomo? Un alfiler bijú con tope. Recuerden que cuando iniciamos un collar queda muy bien, queda perfecto, digamos, que comience con tope y no con rulo. El rulo, recuerden, es sostén para otra cosa. Entonces, un alfiler con tope, le vamos a agregar esta pequeña esfera y la voy a pasar por el primer no, segundo no, tercer espacio. Entonces, tomo, paso por el espacio, tomo la turquesa cuadrada, ahí, y la paso por, ahí está, la perforación. Y ahora le agrego otra perla. En este caso son perlas de vidrio. Recuerden que en Neptuno y Poseidón tienen infinidad de perlas así de vidrio. No saben los colores de vidrio que llegaron para el verano. Unos colores espectaculares, muy pasteles, muy frescos, lindísimos. Ven ahí, acá tengo bien el enhebrado, corto aproximadamente un centímetro y hago un pequeño rulo. Ya lo hemos aprendido, muy fácil. Voy a colocar otro más, porque quiero que vean bien la distancia entre uno y otro. Dejo uno, dos, tres, vuelvo a pasar y le voy a agregar otra turquesa. Ahí. Y vuelvo a buscar el orificio correspondiente. En este caso este, si los puedo hacer seguidos, puedo dejarles un espacio entre uno y otro, como me guste. En este caso, por ejemplo, los pongo seguidos. Y otra vez una pequeña esfera. Ahí. Esta es la base del collar que estamos haciendo. Después le vamos a agregar más cosas. Ahí. Así sigo el resto del collar. ¿Qué vamos a obtener? Miren acá. Acá, por ejemplo, me gustó ponerlos más distanciados. Ven bien las esferas y los rulos debajo para poder seguir colocándole cosas. ¿Qué vamos a hacer? Voy a colocar un alfiler billú con rulo de ambos lados. Hay que hacerle el rulo. Obtenemos esto. Y le uní abajo una pequeña esfera de, esfera, perdón, no, una formita de cerámica que haga juego. ¿Cómo hacemos? Así. Simplemente junto. Sí. Corto el excedente. Y hago el rulo. Ahí. Y voy a obtener esta pieza. ¿Qué hago ahora? Simplemente obtener, unir estas piezas con las que ya tengo hechas. Más que simple. Me fijo donde está la unión. Uno. Bien, despacito. Cierro el rulo nuevamente. Y así empiezo a colocar todas las caídas. Lo vuelvo a hacer con esta. Abro el rulo. Lo uno. A la esfera que ya tengo terminada abajo. Y cierro. Miren acá. Ven, así van a quedar todas las caídas. ¿Qué me resta colocar en el collar? Miren acá. Acá van a observar. Todas las caídas. Cada módulo tiene una caída. Y simplemente con una pequeña argolla, tal vez con la misma, el mismo eslabón de la cadena, puedo unirlo a la tira de arriba, solo a la tira de arriba. ¿Y qué le agrego? Un mosquetón en una punta. Y en el otro un detallecito de una piedra como para que quede un poco más coqueta. A mí las terminaciones me encantan que queden mucho más armoniosas. Y ahí tenemos nuestro collar egipcio. Lindísimo. Quieren de noche, lo pueden hacer con cristales negros, de pronto con cristalería, a ver, en tipo aurora boreal, bien, bien, para arriba, para una noche. O, ¿por qué no? Con maderas para hacer una línea étnica. Perfecto, divino. Muy fácil de hacer, ¿sí? Así opaco me gusta más para el día. A mí también. Y para la noche, obviamente, más brillo, ¿no? Y obviamente puede ser cadena dorada también. Cadena dorada también. Pero sí, eso es un juego, de acuerdo a lo que tenemos. Depende de lo que uno se va a poner también. Pero es sencillo. Sé que se atreven y que lo hacen, porque nos comentan con mucha felicidad que lo hacen. Sí, sí, gusta mucho. Así que muy bien. Como salida laboral también. Exacto. No nos cansamos de decirlo. En esta época está full. Morba, nos vemos. Gracias, Mori. Un placer. Nos vemos la próxima. Un beso enorme. 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 ¡Gracias!